¡Uyí! ¿Qué? Hagame un asado, hagame un asado, hagame un asado, llámate al cuatón, cuatón Hagame un asado, bueno ya, hagame un asado, que vaya, hagame un asado, llama, llámate al cuatón, cuatón Dile a Teresa, que traiga cerveza, no se haga la lesa, con la vienesa Ni se te ocurra llamar al peluca, nunca se pone con ninguna luca Hagame un asado, hagame un asado, hagame un asado, llámate al cuatón, cuatón Hagame un asado, bueno ya, hagame un asado, que vaya, hagame un asado, llama, llámate al cuatón, cuatón Corte policial, asado y tira, corte policial, asado y tira Lomo metado, carbonizado, un chibichurri, sin alfapurri Oye Manolo, ¿qué? Chalgo a Chalomo, al tiro Vigila al pepino, ¿por qué? Que se chanta los vinos Chapo Juan, ¿qué guá? Prepara un choribán, bueno ya Y la cara y pesa, no, que salga a la sala Invita a la Lorena, esa chica está buena Que venga con la prima, va a tirar a la piscina Ojo con el flaco, que se tira los flacos Igual que el Leo, que se van por los peos Hagame un asado, bueno ya, hagame un asado, que vaya Hagame un asado, llámate al cuatón, cuatón Hagame un asado, bueno ya, hagame un asado, que vaya Hagame un asado, llámate al cuatón Cuatón Choribán Choribán Hagame un asado, hagame un asado, llámate al cuatón Cuatón Hagame un asado, bueno ya, hagame un asado, que vaya Hagame un asado, ya de mar Llámate al cuatón, cuatón Hagame un asado, bueno ya, hagame un asado, que vaya Hagame un asado, ya de mar Llámate al cuatón, cuatón Hagame un asado, bueno ya, hagame un asado, que vaya Haga un asal, llámate al guatón Haga un asal, hágame un asal, llámate al guatón Haga un asal, hágame un asal, hágame un asal, llámate al guatón Para de gozar, guatón, te comiste todo